Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual. Muchos de los casos han terminado en feminicidios. Por ejemplo, en El Salvador, solo en los primeros cinco meses del año se registraron 26 asesinatos de mujeres. Según lo detalla el informe del Observatorio de Violencia de Hormuza, donde indica que San Salvador, Aguachapán, La Unión y La Paz han sido los departamentos donde se reportaron más casos. 14 de los 26 feminicidios ocurrieron al interior de la casa de la víctima, un lugar que debió ser seguro se convirtió en la escena de un violento ataque. La mayoría de los crímenes fueron cometidos por el compañero de vida. Y las estadísticas siguen creciendo. Recientemente se registró otro hecho de violencia en Usulután, donde un hombre identificado como William Alfredo Quesada atacó a su compañera de vida con un cuchillo y la golpeó con un bate en la cabeza. A pesar que la víctima fue ingresada en un centro hospitalario, murió el pasado 16 de junio debido a la gravedad de las heridas, por lo que el responsable será procesado por feminicidio agravado según la Policía Nacional Civil. Por ello es importante que ante cualquier tipo de violencia, ya sea física, sexual, psicológica, patrimonial, simbólica o económica, pueda denunciarla. Actualmente en el país existen al menos cinco líneas telefónicas directas para que pueda hacerlo. Isdemo 126 Fiscalía General de la República 2593 700 Policía Nacional Civil 911 Corte Suprema de Justicia 198 Procuraduría General de la República 2231 95 95 Estos números telefónicos están disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, por lo que no dude en denunciar a su agresor. Un informe de Iliana Leyva para Noticiero Hechos.